Bueno, vamos a hablar de Psicología Social, porque está con nosotros Mercedes Martonel, que ella es de la Escuela de Psicología Social Pillon Rivier. Hay un proyecto que intentan que salga en la legislatura, y ella nos va a contar por qué. ¿Todavía no hay un marco regulatorio en Mercedes de esta disciplina? ¿Cómo estás? Hola, buen día. La verdad que todavía no. Y tu pregunta y el énfasis que le ponés quiere decir que ya era hora, ¿no es cierto? Bueno, la escuela tiene 38 años. En ese camino, en ese proceso histórico, fue cubriendo distintas etapas. Hace 10 años que el Ministerio de Educación ya autorizó la formación terciaria, la tecnicatura. Y lo que nos dábamos cuenta es que nuestros egresados, nuestras egresadas, no tenían igualdad de condiciones, por ejemplo, en los concursos públicos, porque no tenían una regulación clara de las incumbencias. Esto implicaba que, por ejemplo, si se presentaban en algún concurso, siempre los licenciados en psicología calificaban mejor que ellos, por ejemplo. Hubo otra profesión, porque en realidad decían, bueno, pero ¿cuáles son las incumbencias? Y no podíamos llevar la regulación o la ley. Entonces, la verdad que definimos que ya era hora. Hemos trabajado con todas las escuelas de la provincia, con mucha cooperación. Buscamos los antecedentes legales y la verdad es que los mejoramos porque pudimos hacer una síntesis superadora de esto. Cosa que ahora nuestra ley está a disposición de otras provincias. Pero además la fuimos haciendo conforme a todos los ítems ya avalados por el Ministerio de Educación. O sea que la ley lo que pide es la regulación de la profesión en las tecnicaturas en psicología social y delimita con claridad el campo de trabajo para poner claridad y terminar con las... Esto quiere decir, Mercedes, que si esta ley se aprueba hoy, mañana el Ministerio no tiene que hacer un desembolso importante para generar... No, no tiene que hacer desembolso el Ministerio. O sea, no es una cuestión presupuestaria. No es una cuestión presupuestaria. Yo creo que además es conveniente tener a los profesionales que están trabajando, porque si vos me dijeras que no están trabajando, están trabajando en distintos lugares y no tienen regulado el marco de su ejercicio profesional. Cuando hablamos de regular el marco y hablamos de la incumbencia, nosotros porque los conocimos en plena inundación y el trabajo que ustedes hicieron con las víctimas, digamos, de la inundación, pero ¿cuál es específicamente el campo de acción que tiene un psicólogo social? Bueno, lo primero, para que quede claro, nosotros en la ley no solamente decimos lo que hacemos, sino lo que no tenemos que hacer. Es decir, esta regulación profesional sirve para la comunidad, para otras profesiones, pero también para la nuestra. Es decir, esto es lo que nosotros hacemos y esto es lo que no tenemos como posibilidades porque no es nuestra formación. La primera cosa que quiero decir así en sencillo, para que quede claro, nosotros no hacemos terapia. Bien. Es de otro campo de trabajo, otra formación y de una formación universitaria. Bien. Nosotros somos tecnicaturas. Esta ley regula el ejercicio profesional de las tecnicaturas en psicología social, o sea que tampoco compite con ningún otro campo de trabajo. Nosotros particularmente además formamos parte de equipos interdisciplinarios, pero nuestra especificidad es el vínculo, es la relación, es el modo en que las personas asumen determinadas situaciones, pero no vemos la persona, sino que vemos la relación, la interacción que facilita o dificulta la posibilidad de resolver esa situación. Vos decías las inundaciones, todas las personas que estaban ahí, con las que trabajamos, estaban inundadas. Sí. Lo que pudimos trabajar con ellos es el proceso de recuperación de su protagonismo respecto de cómo van a resolver a futuro su vida frente a esa situación que era irremediable. O sea, habían estado inundadas. Nosotros trabajamos el vínculo, la interacción. O sea, que también podrían trabajar dentro de establecimientos educativos en esto de establecer vínculos entre jóvenes, entre niños, que a veces están con dificultades para relacionarse por temas de bullying, por ejemplo. De hecho, tenemos muchísimos... Esa es otra de las cosas que nos pasa. Nuestros regresados son altamente demandados en todo... Hay gente trabajando en salud, hay gente trabajando en niñez, hay gente trabajando en derechos humanos. En distintas áreas, porque la especificidad es esa. Ver cómo es la dinámica de los conflictos, aportar a la comprensión de la naturaleza de ese conflicto y promover el protagonismo de quienes están para poder pensarse desde otro lugar, de otra manera, para resolverlo de mejor manera y que eso signifique mejor estar y avanzar hacia una mejor salud mental. Claro. Hablabas de salud mental y automáticamente pensé, cuando relacionaste el tema de salud, también serviría para trabajar sobre el tema de adicciones. Nosotros estamos... Ya estamos haciendo un trabajo. Nosotros no solamente trabajamos con las inundaciones. La escuela tiene distintas áreas. Otra de las áreas importantes de trabajo es el área género. Hay otra área que es el área educación. Son áreas donde la escuela investiga y trabaja y después lo incorpora a los procesos de formación. En niñez también, a modo de seminario. Es decir, todos los trabajos que vamos haciendo en la comunidad, que eso nos implica ponernos a estudiar sobre la temática, trabajar con las personas, ver cómo se expresa esa situación, que en cada lugar, en cada barrio es una circunstancia específica, que hay que ir viendo, pero ver cómo es ese fenómeno. Y después las incorporamos a la currícula de la escuela. De manera tal que quienes se van formando, van incorporando, ya van sabiendo, teniendo nuevas herramientas para la tarea. ¿De qué universo estamos hablando? ¿Cuántos son los estudiantes que hoy están en las tendiaturas pidiendo que esto se regularice? Bueno, nosotros tenemos alumnos de las escuelas y en este momento los alumnos deben ser 200, 300 alumnos en toda la provincia. Pero tenemos muchísimos egresados. Y en ese sentido, nosotros teníamos todo un proceso histórico del no formal, donde no tenía un título habilitante. Y en este momento estamos haciendo lo que se llama vulgarmente revalida, que en realidad es retomar los conceptos no trabajados para poder tener también el título de tecnicatura y no generar diferencias entre distintos egresados en distintos tiempos. Mercedes, ¿cuánto tiempo hace que este proyecto está en la legislatura? Porque obviamente uno dice, hace años que lo venimos pidiendo, estamos trabajando ya con el Ministerio de Educación, necesitamos esta revalida, necesitamos esta normativa para regular el campo de acción. ¿Cuánto hace que están...? El año pasado lo presentamos. Lo presentó Memme Meyer y Carlos del Flade, pero tuvimos el orgullo de que además en el recinto lo firmaron otros legisladores, Joaquín Blanco, Paco Garibaldi, bueno, de distintos bloques lo fueron firmando, cosa que a nosotros nos dio no solamente mucho orgullo, sino mucha tranquilidad, que de distintos sectores se avale ese proceso de solicitud de una ley de incumbencias. Y ya pasó una comisión, ahora está en la comisión legislativa, de constitucionales. ¿Corre riesgo de perder Estado parlamentario? Sí, por eso nosotros estamos insistiendo, estamos haciendo una campaña. Hemos pedido distintas entrevistas a los legisladores porque la verdad que nos dimos cuenta que había mucho prejuicio y sobre todo mucho desconocimiento, mucha confusión. Y se ha hecho un trabajo para sostener esa confusión o profundizarla. Entonces queremos poner todos los materiales sobre la mesa y ver que simplemente se trata de aprobar una ley que regule incumbencias que ya están aprobadas por el Ministerio de Educación. Claro. Y esto por lo que ustedes vienen testeando en las distintas comisiones, en los diálogos con los diputados, ¿puede llegar a la media sanción antes del fin de año, antes de que termine el periodo? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí, estamos haciendo, nos está sirviendo mucho sentarnos y aclarar, porque nos damos cuenta, a partir de que tuvimos las entrevistas, nos dimos cuenta que había mucha confusión. Bueno, nosotros tenemos el gusto, la verdad que para nosotros es muy importante poder aclarar lo que haya que aclarar para que quede, para que quien pueda votar, vote con la realidad, con toda la información y después decida. Para quien quiere conocer el proyecto, ¿hay algún lugar donde se puede ver? Está en el face de la escuela, de la Escuela de Psicología Social de Santa Fe, está el proyecto de ley, así que la verdad que esperamos, esperamos que se apruebe, estamos trabajando y sobre todo esperamos que no pierda Estado parlamentario. Es fundamental, porque después hay que reiniciar todo con una legislatura distinta, lo bueno sería ya tener la media sanción y después, bueno, otro cantar sería discutirlo con los senadores, pero por lo menos sortear una de las cámaras. Esperamos que sea ley. Gracias por venir, Marta. Gracias a ustedes.